En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la conversión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a la creación. El que cree se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las setientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Hoy día en que celebramos la conversión de San Pablo, quisiéramos, como el apóstol de los gentiles, sentirnos hoy renovados en la invitación de Cristo que resuena hoy en el Evangelio proclamado. Hemos de ir por todo el mundo y anunciar la buena noticia a la creación. Ir por todo el mundo significa dejar nuestro lugar de confort, dejar nuestro Nazaret y partir a donde el Señor nos necesite. Anunciar las maravillas a toda la creación. Anunciar con un testimonio la buena noticia del Señor. Un testimonio que brota, por cierto, como lo recuerda el apóstol de los gentiles, de la experiencia de ser primero nosotros, cada uno, cada una llamados, desafiados a un cambio de vida para convertirnos en apóstoles. Es la elección de Dios y es la respuesta humana que se funden en una nueva vocación y misión. A Jesucristo el Señor, que encontró en Sauro de Tarso un corazón dispuesto para el cambio de vida y para la nueva misión, a él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Pablo les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.